Novela, la clandestinidad desde los ojos de una nena. Novela, la maldición del campo adentro. Novela, un clásico de la ciencia ficción argentina. Cuentos distópicos, lo violento está en nosotros. Novela distópica, del que tiene nostalgia por el mundo que abandonó. Cuentos ácidos con humor filoso. Novela ágil, de amor, desamor y muchos demonios. Narrativa epistolar, cartas a un hijo de una madre que ama el fútbol. Estas fueron mis lecturas de enero de 2024. En los últimos días de diciembre, ya diría último día y primer día de enero, en esa bisagra entre un año y otro, llegó a mí La Casa de los Conejos. Una novela de Laura Alcoba, que le agradezco mucho a mi prima que me la regaló, porque así es como también recirculan las historias. Yo me la debía hace un montón. Y es una novela súper difícil de atravesar, porque narra la historia de esta niña. Cuando Laura Alcoba era pequeña, sus papás estaban en la clandestinidad. Antes incluso de que empezara la dictadura, ya con la persecución del grupo paramilitar llamado AAA. La que cuenta la historia es una nena. Es la mirada de una niña que no termina de comprender del todo, pero que nos va contando cómo es vivir en ese contexto. Y además, en un momento, sus papás, ya su papá en prisión, pero bueno, es como una decisión del grupo, se va a vivir a una casa, que es la Casa de los Conejos, una especie de pantalla, para poder esconder una actividad de imprenta clandestina. Esto ella nos lo cuenta a nosotros, pero sin terminar de entender bien del todo por qué está pasándole esto en su vida, por qué sus papás hacen esto, por qué los amigos de sus papás hacen esto. Y es realmente impresionante, por momentos voy a decir apabullante. Nos da constantemente golpes de realidad, porque más allá de que uno empatiza con esos papás que tenían un ideal y que luchaban por ese ideal, cuando en el medio aparece un niño, uno entiende que la prioridad siempre tiene que ser el niño, incluso por encima de los ideales. Esa, por lo menos, es mi forma, ¿no? Al leer este libro digo, ¡Uh! Estaban los papás involucrados en la historia política de una manera que tal vez la nena no era el mejor espacio que podía tener, la mejor contención, y sin embargo le tocó vivir eso, y cuesta por momentos afrontarlo, más sabiendo que es una historia real. De hecho, Laura Alcoba vive en Francia desde sus 10 años, y ella sus historias las escribe en francés. Utiliza ese idioma como el idioma del texto literario, lo cual es tremendo también, ¿no? Como todo un mensaje. Lo más interesante de este libro, más allá de su lectura, es que es posible, después de leerlo, documentarse con imágenes reales, ver entrevistas a Laura, escucharla además, contar la historia, pero, por ejemplo, ir al lugar a donde todavía está en pie la llamada Casa de los Conejos, y bueno, esto que todavía yo no lo hice, debe ser impresionante. Vamos a hacer el mate, para que la vida sea un poco mejor. Sigo recomendándoles más novelas. También en enero leí Malnacidos, de Natalia Villamil. Esta es una novela que la voy a resumir en dos oraciones que tomé del libro, y que son citas textuales, y no puedo creerlo. Las cosas no estaban para risas, y la maldición del campo adentro. Con estas dos frases creo que puedo contarles mucho más de la historia en sí, que cualquier intento de resumen, aunque lo voy a intentar. Porque es muy difícil explicar, hacer una síntesis de una historia donde lo importante está puesto en cómo se cuenta más que en la trama en sí. Nosotros, gracias a esta novela, somos testigos de la vivencia de una familia que son como los caseros de un campo, de una estancia, de gente con mucho poder, con mucha plata. Ellos son como los cuidadores. Es una mamá, un papá y tres hijos, dos hijas mujeres y un hijo pequeño varón, que además tiene una enfermedad de salud mental, un retraso mental, como que no queda muy claro. Se nota que esto le afecta en su crecimiento, en su forma de relacionarse con el mundo. Y es crudo, porque lo que nos muestra es con mucha ferocidad las vivencias de una familia a la que le falta plata, información, necesidades básicas satisfechas, le falta como cierta dignidad. Es por momentos muy difícil animarse a someterse a los cuchillos que viene a clavarnos Natalia Villamil con su prosa, que es una prosa poética. Es delicadísimo. La elección de las palabras es impresionante. Hay una narración durísima de la que estamos siendo testigos, pero al mismo tiempo, una belleza en la elección de las palabras, una sutileza también. Las palabras están en el lugar que tienen que estar. No hay ninguna palabra que no se note elegida. Eso es increíble para quienes tengan ganas de aprender o a mejorar su escritura o a aprender a escribir o a asomarse a la literatura a ver qué onda. Este libro es una punta impresionante. Lo que sí me pasó por momentos era que era un poco confuso con los tiempos. No entendía qué había pasado antes, qué había pasado después. Eso me obligaba a estar como muy, muy atenta a la novela o a releer ciertas partes. Lo aviso, porque no es tal vez para decir lo voy a leer en mis momentos de mayor tranquilidad, a punto de relajarme. Sí, yo lo leí antes de irme a dormir, pero creo que hay que prestarle mucha atención para esas cosas y además también para poder disfrutarlo fuerte. Lo recomiendo un montón más allá de que la ferocidad está muy, pero muy, al acecho. Bueno, ustedes dirán, Cecilia, ya venís, un libro difícil, la complicaste con un libro feroz. A ver, ¿con qué te bajás esa energía? No, le metí un tridente de distopía y ciencia ficción. Leí así, al hilo, les juro. Adolfo Bioy Casares, la invención de Morel, medianera de Leandro Avalos Blacha y el desierto blanco de Luis López Carrasco. Este tridente lo pongo junto porque de verdad es increíble que haya sobrevivido al mes de enero a pesar de haber tenido estas lecturas. Bioy Casares escribió La invención de Morel en 1940. Para que vean la visión de este señor, la visión de la ciencia ficción, eso que siempre le decimos a Bradbury, le decimos a George Orwell con sus distopías. Acá hay un señor que vio avances tecnológicos donde claramente en ese momento no había nada más que una cámara de cine. Y no les voy a decir tanto más para no espoilearles porque además es un libro muy espoileado. Creo que debe ser el libro más espoileado de la historia de la humanidad y me enoja mucho. Incomprobable, pero bueno. En La invención de Morel tenemos un protagonista que nos comparte de alguna manera su diario, nos abre su redacción a las vivencias que está teniendo en una isla. Él es prófugo, cometió un crimen, no sabemos cuál es, pero lo cometió y le recomiendan ir a esconderse a una isla que desde hace muchos años está abandonada pero que tiene edificios construidos, una pileta, es como que iba a haber una civilización ahí pero al final quedó todo detenido y él decide esconderse entonces en esa isla. Pero ¿qué pasa? Lo está contando, escribe, hoy hubo mucho calor, hoy hice esto, hice lo otro y de pronto ve cómo en esa isla desembarca un grupo de gente de la que él en principio se tiene que esconder porque además es un prófugo pero que decide observar con atención. Hay algo de lo que ellos hacen que a él le genera intriga y además hay una mujer a la que él espía de la que se enamora rápidamente. Podría seguir contándoles casi que un poquito más sin espoilear pero siento que van a empezar a percibir hacia dónde va la historia. Lo que sí voy a decir es que este es un libro de ciencia ficción o sea que el desarrollo va para ese lado que anticipa muchos adelantos que hoy ya tenemos como parte de nuestra vida cotidiana y que lo hace con un formato difícil por momentos de avanzar con el libro por lo menos eso es lo que me pasó a mí es técnico es no digo enrevesado pero sí muy prolijo en cómo lo cuenta es como hizo pasó esto esto y entonces se abrió acá hizo así y por momentos uno es como que está necesitando más por ahí la poética que la técnica y eso puede hacerlo un poco duro eso es lo que quiero decir como que es un libro que es duro pero es impagable espectacular el final me sorprendió me pareció más allá de que yo sabía para dónde se desarrollaba la historia porque me lo habían spoileado me encantó lo disfruté un montón aprendí y además viene con un prólogo de Borges que dice que es miren se lo voy a leer textual he discutido con su autor los pormenores de su trama la he releído no me parece una imprecisión o una hipérbole calificarla de perfecta esto lo dijo Borges en 1940 y además se dice que a partir de esta novela se lo consagra a Bío y Cazares como parte de la literatura parte importante de la literatura es como un comienzo que anticipa muchas otras obras espectaculares y de verdad lo es o sea alguien que escribe esto tiene otra cabeza no 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 es para cualquier persona así que se los recomiendo con todas estas salvedades traten de si no les interesan los spoilers busquen información van a encontrar un montón pero si no primero lean la novela y después busquen más y si quieren tal vez les puedo hacer uno de esos videos como los que hacía antes de clásicos pendientes creo que hay mucho por decir de Bío y Cazares los invito a dejármelo en la descripción así podemos seguir avanzando en la conversación yo lo disfruté muchísimo quería hacerles los cinco libros sobre distopías entonces me recomendaron Medianera de Leandro Ábalos Blacha que es un libro de cinco cuentos y efectivamente es una distopía ¿qué es lo que nos propone Leandro Ábalos Blacha? nos cuenta o nos enmarca estos cinco cuentos estas cinco historias en un plano distinto en un mundo que avanzó no tan lejano no es de un tiempo no sé dentro de 100 años es dentro de 15 20 años el mundo tiene este mundo que nos cuenta tiene un gobierno que es una empresa de telefonía que además es una empresa tecnológica como si fuera no sé algo desarrollado por Elon Musk es como una antena de teléfono pero al mismo tiempo es una antena que todo lo ve que todo lo controla y entre las reglas de esta sociedad que nos plantea Leandro Ábalos Blacha hay una que me parece que es la más espeluznante pero posible de todas y es que las personas se pueden anotar para tener en su casa una cárcel en donde alojar a un delincuente de esa forma reciben un pago pero también es como una manera de tener un prestigio como bueno contribuyen con la sociedad es tremendo tremendo le pone todo lo sutil que ustedes se imaginen no todo lo contrario acá se cuentan las cosas literalmente hay sangre hay disparos hay traiciones todo lo que les acabo de decir hay mucho 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 para contar sobre la violencia en cada uno de estos cinco cuentos no todos me gustaron esa es la verdad los cuentos no tienen nombre eso también está bueno eso sí me gustó como que el concepto del libro me parece fantástico pero lo que sí le rescato es que todos los cuentos son atrapantes más allá de esto de que hay algunos que me gustaron más que otros o que me dejaron un poco más confundida todos los cuentos son para empezar y terminar sin poder parar porque está con una narrativa tan cerca del borde tan cerca del abismo que nosotros sentimos que dejarlo es como estar por un lado por un rato largo pendulando con un sub y baja y asomándonos al vacío entonces mejor que se termine la historia es vertiginoso el arte de tapa me encanta el libro en sí es un libro precioso me gusta el interlineado esto por ahí es medio nerd contárselos pero que arranque así que sea prolijo que sea de un ancho interesante como para leer creo que también suma mucho más allá de lo espeluznante que son estas historias y que creo que este es el rol también de las distopías el de ponernos en lugares incómodos todo el tiempo y el invitarnos a no salir de ese lugar al contrario anda habita la incomodidad habita este universo que no es tan diferente al que te toca a ver qué sentís bueno Cecilia llegó la hora de la tranquilidad no llegó el premio herralde de novela el desierto blanco de Luis López Carrasco el premio herralde de novela es un premio muy prestigioso Anagrama es editorial independiente de España y tiene desde hace muchísimos años este concurso de premio herralde creo que es el número 41 de los premios herralde por ejemplo Mariana Enríquez es ganadora de premio herralde Carlos Busqued fue finalista del premio herralde este año Camila Fabri escritora argentina fue finalista del premio herralde con su libro La reina del baile pero el desierto blanco del cineasta Luis López Carrasco fue el que ganó ¿Quieren saber de qué se trata el libro? no lean la contratapa no tiene prácticamente nada que ver el contenido del libro yo en un momento compartí una imagen por Instagram y dije no, él comienza este libro una bomba y alguien me dijo Ceci, no es nada que ver con lo que dice la contratapa yo ni la había leído porque no leo las contratapas menos la de Anagrama porque tengo una animosidad particular no me gustan las contratapas no me gusta el diseño no sé no me hace sentir ganas de leer la contratapa mambos míos y ahí la leí y dije ah no cualquier cosa me está contando como que si espero que pase lo que dice la contratapa voy a esperar otra novela vamos a ver de qué se trata pero antes le dan like a este video también lo pueden compartir también se pueden suscribir al canal y no se olviden déjenlo ahí como rebotando como tarea pendiente de que cuando termina este video pueden dejar en los comentarios sus recomendaciones porque en el próximo lecturas del mes voy a leer sus mensajes en este video así que dejen sus recomendaciones porque hoy las necesitamos más que nunca cosas libro novela dividido en cinco episodios cada uno de estos episodios van a estar protagonizados por más menos la misma pareja de personajes en especial el protagonista es carlos pero carlos con su esposa carlos y su hermano carlos y sus amigos carlos narrado por carlos carlos narrado por otra persona en este en esta ensalada de personajes nosotros nos vamos enterando muy con cuentagotas muy 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 con un goterito qué es lo que está pasando y por qué este libro es una distopía dónde está puesto el foco en el problema que generó que haya un grupo grande de gente que se tuvo que ir del planeta porque ya no se podía vivir más acá no el foco está puesto en la nostalgia que siente alguien que tuvo que abandonar su planeta cuando lo mira desde ese lugar del exilio esa premisa la entendí cuando terminé todo el libro y me puse a buscar información y encontré que López Carrasco dice en varias entrevistas que a él lo que le gusta es el lector detectivo el lector que se anima a ir leyendo entre líneas tuve que hacer esfuerzo para leerla porque el primer capítulo es impresionante muy atractivo muy original el segundo capítulo cae un poco el tercero decimos pero ¿qué me está contando? y eso hace que se dificulte un poco entender el libro y que nos dé ganas de continuarlo estuve por momentos a punto de abandonarlo pero seguí interesada en ver qué me tenía que ofrecer este libro la verdad es que les tengo que ser muy honesta ¿qué me pasó? si hago un resumen digo no me gustó tanto pero tiene unos pasajes tan lúcidos al presentar esta idea de nostalgia al invitarnos a pensar cómo es ya no tener ese planeta al que hoy 2024 estamos arruinando con la contaminación con el descuido del ambiente con la tala bueno con un montón de cosas hoy ¿qué le estamos haciendo de daño? ¿y qué vamos a extrañar cuando ya no lo tengamos? eso es un poco el punto o lo que a mí me pareció que era el punto del libro y por lo cual se los recomiendo si es que les interesa la temática pero esta seguidilla de tres fue dura si me preguntan qué género yo creo que es novela más distópica que de ciencia ficción pero tiene sus momentitos claramente personas que se van a vivir a una colonia afuera del planeta tienen que tener algo científico desarrollado algo tecnológico desarrollado que hoy en día no tenemos entonces por eso creo que también hay ciencia ficción pero la distopía es lo que más destacaría de esta novela y sí le tuve que elegir un poquitito de humor algo más cercano a la sonrisa y elegí leer Anti Miriam un libro de 11 cuentos de Luciana Zuznowski yo de ella había leído la novela Chuan también editada por conejos me parece un espectáculo me reí hiperpunzante ácida áspera pero muy muy graciosa es la historia de una nena que se enamora del vendedor del supermercado chino de un chino al que ella ve en la distancia bueno no les quiero contar sobre eso porque ya hay un video sobre Chuan y entonces llegué a Anti Miriam digo si me gustó tanto una autora vamos a verla en su versión más reducida en la versión de los cuentos en principio decirles que Luciana Zuznowski tiene una capacidad para crear atmósferas que deseamos habitar que es impecable ella crea escenarios y en esos escenarios insisto atmósferas con personajes con colores con demáticas que me parecen fantásticas y por ahí en los cuentos lo que siento es que ay se corta como que me venía enganchando 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 y lo cortó porque bueno así es un cuento estos son cuentos también por momentos difíciles pero hay mucho humor están contados con una displicencia como sin escrúpulos a Luciana lo que le pasa es que no le gusta que lo políticamente incorrecto que en nuestra vida cotidiana nos limita por razones obvias porque no podemos hacer ciertas cosas en nuestra vida social en los cuentos en las historias en la ficción no hay límites entonces ella dice voy a hacer lo que quiera y lo que quiera es lo que quiera porque los personajes son para eso también son para ponerlos en situaciones incómodas son para hacerlos sufrir cosas que mejor que las sufran personajes de ficción aunque los queramos que que las suframos nosotros esto igual contado con acidez con ironía con un humor difícil y más cuando los personajes son niños eso es doloroso eso es duro pero muy interesante los focos donde luciana nos hace ver ahora como les digo una cosa les digo la otra el último cuento estuve a punto de dejarlo como 40 veces sangre y agujas dos cosas que hay fobias hay gente con fobias pero bueno vale la pena porque es increíble el contexto una mujer que es contratada para sacarle sangre a los invitados de una fiesta porque a quién se le ocurre porque ella acepta bueno todas esas son preguntas que en este cuento que además tiene bastantes páginas porque es el más largo del libro y dura 20 páginas creo que es más allá del miedo que da por momentos leerlo muy muy atrapante y después de esto sí necesitaba algo fue un para arriba con un poco de aire fresco y me llegó festival de carlos la casa esta novela ganó el concurso de narrativa orzai la comunidad le dio el premio y se llama festival porque es una novela que transcurre durante una semana en un festival de teatro en la provincia de Córdoba la narración la hace el personaje de Daniel Daniel es actor es dramaturgo de alguna manera pero más que dramaturgo es actor y no nos lo cuenta nosotros está escrito para una segunda persona está escrito de tú porque le habla a Julieta la chica con la que él tuvo su primer gran noviazgo en la adolescencia cuando estaban o la primera juventud cuando estaban estudiando teatro y después llegó el momento de por algún motivo que no les quiero contar de la separación una separación dolorosísima entonces 20 años después gracias a un amigo en común tiene la oportunidad de cruzársela a ella de casualidad en este festival de teatro en Córdoba entonces es una historia contada para ella pero en realidad es como una especie de registro que él necesita hacer para él mismo para ir posicionándose en qué lugar de la vida se encuentra ahora y en cuál estaba antes y de paso la excusa es esa para que los lectores nos vayamos enterando su historia el libro está contado en un clima muy Pedro Mayral es como una narrativa de esas que no se pueden soltar cosa que agradezco son frases cortas muy directas tengo algunas críticas dos cosas que me molestaron un poco una fue el hecho de incluir algunos detalles que sentía que no me daba ganas de leer que me entorpecían porque a ver para que la atmósfera sea tan verosímil como lo logra Carlos Lacazza en este libro es agregar detalles como bueno abrí la puerta del auto acomodé el almohadón puse la bolsa arriba pero había momentos en donde eso me exasperaba un poco y después lo otro que me hizo ruido por momentos era que el personaje nos contara verdades cosas que son habitualmente verdades que se hablan entre amigos y demás pero acá las analizara como por ejemplo que los porteños no sabemos qué pasa más allá de General Paz un lugar común hiper conocido pero acá el personaje se dedica a como profundizar más en esos lugares comunes la astrología bueno ya hay crítica a la astrología y acá hay como una profundización a ese lugar común de criticar la astrología me parece mal me parecía que por momentos hasta había más opinión que la que yo tenía ganas de leer es sumamente personal fíjense cuánta sutileza de todo lo otro bueno que les estoy diciendo ahora hay un momento donde el libro tiene una punzada al corazón bueno tiene una tapa que son tres espadas a un corazón Cecilia si vos no te dabas cuenta de que iba a haber un golpe a ver hay un momento de tensión de tensión dolorosa no de tensión solamente por el nudo que lo tiene y eso es muy muy bueno porque está logrado es duro hay un momento me golpeó y dije de la parte del humor pero no importa porque es muy buen libro ideal para bloqueos lectores ideal para personas que no están tan acostumbradas a leer y fíjense que es un libro grueso que no te dura nada playa vieron que a la gente le gusta decir libros para vacaciones festival y el último y mi favorito del mes y de mucho tiempo seguramente es querido Gino de Ayer Empujol cartas para amar el fútbol de una madre a un hijo les quiero contar de qué se trata pero antes también les quiero agradecer a todas las personas que se sumaron a la membresía de Porqué Leer y a los que hicieron un aporte que es muy pero muy importante para este proyecto porque para que crezca para que se desarrolle también necesitamos aportes económicos lo bueno es que ahora las membresías como les vengo prometiendo tienen beneficios para sus socios así que si ustedes tienen ganas de saber más pueden escanear este QR y enterarse todo lo que tienen que saber para que las membresías sean un regalo también para ustedes un beneficio para ustedes y que nos ayude a ambas partes y si no se pueden sumar a las membresías pueden hacer un aporte único que también va a ayudar un montón gracias infinitas gracias infinitas le digo a este libro porque amo el fútbol me encanta es un deporte que podría mirar todo el día sobre todo cuando hay algún argentino jugándolo entonces puedo mirar la liga inglesa puedo mirar la liga española puedo mirar la liga francesa bueno me cuesta un poco mirar el fútbol estadounidense pero a veces he mirado partidos del inter solo porque está Messi y cuando llega a mis manos un libro que habla tanto de mí increíble no soy madre y sin embargo este es un libro que habla de mí me genera satisfacción porque en querido chino a Yelén Pujol se propone escribirle cartas desde que se entera que está embarazada a ese niño por nacer incluso después ese niño nace nace en el año del mundial 2022 en que Argentina sale campeón así que también tiene mucho para contarle a propósito de ese mundial de decir que nació y ya nació campeón pero acá hay verdades reveladas de una madre a su hijo a partir de lo que a ella le pasa con el fútbol que es algo que la apasiona que es un deporte que la entretiene de lo que ella trabaja porque a Yelén Pujol es periodista deportiva y que la acerca a su yo más verdadero entonces es un libro que miren lo marqué por todos lados porque tiene verdades que yo no sabía que el fútbol podía explicar hay una verdad del fútbol que aplica para todas las áreas de la vida dice una de mis marcas siempre se pierde más veces de las que se ganan esos detallitos así tiene de todo y siempre con la generosidad de una mamá que le comparte a su hijo lo que le pasa con algo que ella ama pero que no necesariamente necesita o va a obligar a que él ame hice la corrección porque sí necesita ella desea de corazón que Shino ame el fútbol pero todo el tiempo dice no te voy a imponer no te voy a obligar hay generosidad hay amor hay emoción yo lloré me preguntaba cómo un libro sobre el fútbol puede esconder tantas verdades tantos aprendizajes como crítica para decir que hay algunas anécdotas que están contadas dos veces eso puede ser por el vértigo de la edición no es molesto solo para que lo sepan y por otro lado creo que tiene como algunas páginas de más pero estas son críticas que buscan ser solamente honestas con ustedes no quiero decir que por eso se me arruinó la lectura al contrario este es un libro espectacular va a costar mucho que pase el tiempo y yo no diga que este es mi libro favorito de X cantidad de tiempo hermoso 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 y súper recomendable si no son futboleros recomendable si son futboleros infinitamente recomendable si son madres infinito punto rojo y si son madres futboleras infinito 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 punto rojo pero de todas formas si no son nada de eso también porque no es que necesariamente tiene que ser como es uno para leerlo pero bueno hay algunas cosas que si las conoces o te gustan o te sensibilizan este libro te va a sensibilizar mucho más hermoso disfrutable quédense que ahora leo sus recomendaciones para que otros lectores también sigan leyendo les mando un abrazo enorme hasta la próxima lectura chau Nora Pochomowski dice gracias siempre por tu trabajo de nada Nora un placer en diciembre terminé de leer mujeres excelentes de Bárbara Pim me encantó mira vos no lo conozco Mariana Aleanza dice siento lo mismo con respecto a la situación del país estábamos hablando en el otro video de eso me cuesta concentrarme pero voy me echando tres lecturas de no ficción culturas bastardas recopilación de textos sobre cultura popular la biografía de espineta de Sergio Marchi muy buenas las biografías de Sergio Marchi suscribo y un manual capeluz sobre psicología que le robé a mi madre de una pila de libros para dar me encantó el video bueno gracias Marian un abrazo Ivana decía que lindas recomendaciones muero por leer viaje a los paisajes invisibles desde el video dedicado ayer terminé el vasto territorio y me encantó no pude evitar establecer ciertos paralelismos con Pedro Páramo de la colección del final tengo libros chiquitos de Tamara K que me lo regaló un amigo profe de literatura al igual que yo y es hermoso de hecho lo usé de eje para dar algunas obras de contexto de dictadura desde un lado más poético diría que es hasta medio bitnic argento el asunto un abrazo Ivana gracias por recomendar Néstor Daniel Velázquez dice releí descripción de Grecia de Pausanias y leí Lago Argentino de Juan Goyanarte no los conozco Néstor así que gracias por esas recomendaciones que quedan por acá y Monca dice mis lecturas del mes he pecado he vuelto a retomar Sakura y lo estoy terminando sigo pensando que hay algo mal en la historia pero no quería dejar a los personajes encerrados a 10 páginas de terminarlo en este canal hay un vídeo especial sobre Sakura si lo quieren ir a ver dice holy freak diciembre más pero en enero vengo como 400 páginas de corrido ¿cómo le habrá ido? les mando un abrazo enorme hasta la próxima lectura chao 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 Gracias por ver el video.